Vamos a comenzar, estimados Alberto Castillares, Alberto Castillo, Alberto Palmero, Alejandro, Enrique, John, Liz, Luis, Marta, Miguel, Oscar, Joana, ESP, no sé quién es, si puede cambiar el nombre que lo ponga. Hola, bienvenidos a este webinario del inventario petróleo crudo. Por favor, que tengan prendido su micrófono, no lo apaguen. Y vamos a comenzar en este momento. Muy bien. El Brent sube un 1.48% hasta 73,94 dólares. Impulsado por la demanda. El precio del barril del petróleo Brent para entrega en agosto terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 73,94 dólares, un 1.48% más que al finalizar la sesión anterior. Ante un incremento de la demanda. El Club del Mar del Norte de Francia en Europa concluyó la jornada en el Internacional Exchange Futur con un incremento de 1.08 dólares respecto a la última negociación cuando cerró a 72,86 dólares. El avance de la demanda al inicio de temporada de verano ha impulsado la cotización del Brent por encima de la barrera de 73 dólares por primera vez desde abril del año 19. Tanto en Estados Unidos como en Europa ha comenzado a aumentar el consumo de carburantes para el transporte por carretera y aéreo. Según los analistas, un movimiento que por ahora no se ha visto secundiado por una mayor producción. La Organización de Precios Exportadores de Petróleo, o PEP, y sus socios, o PEP Plus, mantienen un desinclinado incremento paulatino de su bombeo. Una estrategia que está contribuyendo a sostener los precios. El petróleo del Texas cierra en una alza de 1.8% hasta 72,12 dólares. El precio de petróleo intermedio del Texas, el BTI, cerró este martes una alza de 1.8% y se obtuvo en 72,12 dólares el barril. Superando una barrera psicológica y manteniendo su valor más alto en dos años y medio. Al final de las operaciones de la bolsa mercantil de Nueva York, NYMEX, los contratos del futuro del BTI para entrega en julio ganaron 1,24 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. El club de defensa de Estados Unidos continuó hoy en ascenso ante la expectativa de que la Administración de Información Energística divulgue mañana otra caída semanal en los inventarios nacionales de 4,2 millones de barriles que sería la cuarta consecutiva. Eso se ha sumado a una combinación de factores que ya estaba impulsando notablemente el precio hasta mañana. Empezando con las reaperturas económicas de todo el mundo tras la pandemia del COVID-19. Que están generando un mayor tráfico por carretera y aéreo. En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía, AIE, dijo en su último informe que el mercado energético se recuperó a buen ritmo y estima que la demanda global volverá a niveles previos a la pandemia a finales del año 2022, insistiendo que la OPEP abra sus grifos. Las acciones de energía han sobrevalido este año, ya que los precios de petróleo no dan signos de frenar. La perspectiva de demanda del crudo es muy robusta. A medida que las recupesiones de Estados Unidos, Europa y Asia devuelvan a la demanda a niveles pre-COVID en la segunda mitad del año que viene. Los futuros del crudo subieron durante la sesión de Estados Unidos. Los futuros del crudo para entrega en julio cotizaban las 72,21 dólares estadounidenses en los barril. Al momento de escribir este informe, están subiendo en 1,99%. Tempranamente alcanzó su máximo de sesión de dólares de barril. El crudo probablemente encuentra apoyo en los 68,68 y resistencia en los 72,30. Los futuros índices de dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a otro grupo de otras seis divisas principales, se elevó un 0,02% para cotizar en 90,510 dólares. Por otra parte, en el IEC, el Brent para entrega en agosto, se elevó 1,68% para cotizar a 74,16 dólares el barril, mientras que el diferencial entre los contratos para el Brent y el crudo se mantiene sobre los 1,87 dólares el barril. Los futuros del crudo también subieron durante la sesión asiática. Los futuros del Nueva York, en esta instancia, los futuros del crudo para entrega en julio cotizaban las 72,61 dólares estadounidenses en el barril. Al momento de escribir este informe, están subiendo en un 0,82%. Tempranamente alcanzó un máximo de sesión de dólares de barril. El crudo probablemente encuentra apoyo en los 68,68 y resistencia en los 72,82. El futuro índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,00% para cotizar en 90,428 dólares. Por otra parte, en el IEC del Brent para entrega en agosto, se elevó un 0,86% para cotizar a 74,73 dólares el barril, mientras que el diferencial entre los contratos para el Brent y el crudo se mantiene sobre los 1,92 dólares el barril. Barril sube casi un 2% y alcanza máximo de varios años por la expectativa de demanda. El precio del petróleo subió en el martes casi un 2%, hasta alcanzar un nivel más alto en más de dos años, impulsado por la expectativa de una rápida recuperación de la demanda en la segunda mitad del año 21. El crudo Brent subió 1,13 dólares o un 1,16% para cerrar en 73,99 dólares el barril. El referente mundial durante la excepción alcanzó los 74,07 dólares el barril, su máximo desde abril del año 19. El petróleo estadounidense subió 1,24 dólares o 1,8% para terminar en 72,12 dólares el barril, tras haber alcanzado un máximo de excepción de 72,19 dólares el barril. Su mayor nivel desde octubre del 18. Impulsando los precios a los mayores intermediarios del petróleo del mundo, dijeron el martes que ven el barril por encima de los 70 dólares el barril y que la demanda volverá a los niveles preparandómicos en el segundo semestre del año 22. El presidente ejecutivo de Vitor Russell Hardy ve al petróleo de movimientos entre los 70 y los 80 dólares el barril en lo que queda en el año 21, antes de la expectativa de que la Comisión de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados OPEP y OPEP Plus mantenga la disciplina en la oferta. Pero las exportaciones de Irán podrían desnudarse si Estados Unidos vuelven a un acuerdo nuclear. El futuro de petróleo en este momento está cotizando en 72,80, con 30, perdón. Si el precio continúa en un movimiento alcista y superará el R1, lo pueden ver en el gráfico de todos los R y los R1 en 72,80, podríamos valorar largos considerando un objetivo al orden de 20 a 25 puntos antes de aproximarse al R2 en 73,48, que podría actuar como resistencia. De continuar subiendo, si también supera el R2, podríamos valorar largos de nuevo considerando un objetivo del orden de 25 a 30 puntos antes de aproximarse al R3 en 74,48, que podría actuar como resistencia. Los R1, R2, R3 serían los test profit a la compra. Si, por el contrario, el precio iniciaría un movimiento bajista y se perdiera 70,63 con un impulso fuerte y decisivo, podríamos valorar cortos considerando un objetivo de orden de 15 a 20 puntos antes de aproximarse a S2 en 70,12, donde el precio podría frenarse. Es una zona más complicada porque le debemos proteger pronto las posiciones. en el gráfico estamos viendo este momento vamos a poner a 5 minutos este momento el precio del petróleo está en 71,930. yo voy a escribir en el chat los test profit mientras tanto si vamos a ir a la compra el primero sería de 72.803 y el segundo 73.187 y el segundo 73.187 y el segundo 73.187 vamos a hacer 2 test profit porque el contrato se termina el día 18 venta si hacemos venta vamos a poner el precio a 71.123 y el segundo a 70.120 ok, tenemos 5 minutos para el inventario si tienen preguntas me pueden escribir en el chat por favor Carla, por lo general yo doy 3 test profit para tener más oportunidades y ganar más como el contrato de este mes se termina el día 18 que cae día aviones si no me equivoco hicimos 2 pero usted no hace falta que haga los 3 también puede ser uno solo Alberto los test profit los tiene escrito arriba si quiere se lo repito si vamos a ir a la compra el primero sería 72.803 y el segundo 73.187 si vamos a ir a la venta el primero es 71.123 y el segundo 70.120 y repito no hace falta también que esperen que llegue al test profit ustedes ven una ganancia buena la pueden cerrar manualmente antes de que llegue al test profit recuerden que siempre el 18 de este mes el contrato cierra automáticamente siendo en ganancia son pérdidas los mercados los cierran Carla yo te diría que elijas solamente uno y el primero el más cercano al precio actual tampoco sé cuánto es tu balance pero si sos nueva creo que tenés un balance pequeño utiliza solamente uno o puedes preguntarle a tu asesor personal quiero recordarles que hoy más tarde a las seis de hora de Londres tenemos otro webinario especial con cuentas corporativas hecho por mí y mi amigo y compañero licenciado Enrique Nunes estamos a dos minutos en el inventario petróleo crudo alguna otra pregunta consulta mientras tanto Luis usted me está hablando de una presión hace casi tres semanas atrás gracias no la cerró Luis esa operación desde ese momento el petróleo está constantemente hacia arriba yo el último bobinario que hice la semana pasada lo hice en la compra que fue el día 9 la semana anterior hice 3 tax profit a la 9 los 3 se cerraron con el tax profit y yo particularmente gané casi 10 mil dólares en esas 3 operaciones ahora si no la cerró usted o su asesor no lo aconsejó bien o no lo escuchó pregúntale a su asesor Ezequiel ¿qué Ezequiel es? dígame el apellido estamos a un minuto Ezequiel Rodríguez Wilman ¿dónde me mandaste? mandame uno de vuelta después de webinar o mandame un un Skype muy bien el inventario fue todavía fue fue positivo o sea vamos a ir a la compra vamos a abrir yo abro con 8 lotes primer tax profit 72 con 803 comprar y segundo tax profit 73 punto 187 y compra repito compra primer objetivo 72 con 803 segundo objetivo 73 con 187 recuerdo bobinario al 6 de la tarde de Londres especial de corporativas espero verlos a ustedes de vuelta que tengan éxito en esta operativa de petróleo y estamos en contacto hasta luego go go